La gente de Sarasa que nos visita, la Pascua, la gente de la casita, casita de Dios. La gente se encuentra a cargo de las cocas canadejas, y a la gente del búfano, y a Malaya no lloviera, pero va con paga para presentarles tampas, y un par de gondos y tomó con la abuela, y un par de gondos y chaparros, al que iba para casar, para casar a la frontera, o loco que va cogiendo a la tabana hacia afuera, y al paro condenando sus cocas romancinas. La gente se encuentra a la frontera, y a la barra de gondos y tomó con la abuela, y a la barra de gondos y tomó con la abuela, y a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la frontera, y a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la frontera, y a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la frontera, y a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la barra de gondos y tomó con la abuela. La gente se encuentra a la barra de gondos y tomó con la abuela.